Los maquinos son jugadores, el dos perro, tichos de los campos Un jugador es una mujer, un jugador que baila en el chforo Y un macho para abajo, un maravillo Y la pecos encontramos a que otro palo Casi supa, lo canso de las dos son los más grandes Y a tu bien, un poco, un poco Se quedaron con los papitos Todos tienen cada vez que empujaron Descortaron el dedo y se quedaron sin la luz Fueron el cristal Yo digo, acá es como la beba, quieren todo el cero Es como la espalda, todavía la gente mala No le thank the panabé, poca, de las micha La vida se está bien, ya están esperando el montón en el patrín Te quedé bien, no robaste uno, se han lo mismo, cuentan la sesión No nos podés y colegiará el que te sienta en el sillón No estamos todos pillos, de que mandan la sesión Llegaron los tonos salvajes a mi prevención La abudente camilla, un poco más, un poco más chido Cuando todas nos pesaron mal, el tiempo nos despido Arriba de la presión, la parte de este conceptivo El coquina nunca se mueve, la alzada si va vivo A mí no pula de barro, a mí no pula de tacos No profesor, a mí no pula de chTC El coquina, que mala Por emocionar como un chico Mándame la impresión que yo te voy a cobrar las vidas Porque no te voy a dar la verdad Y no te confundas Si Barão no la enamoras porque no la desepunda Además te presto mi rock y te das de la minicuna Y no teo Seguimos con esta Esa cosita rica bebe y y y y y Hay agua por aquí. Cuando doy el objetivo de la cadena, la mano encachando. De callado, más nadie se entera la vaina. Y volando a la marchita. Aparte, la saco allí. Pero les ayudo igual. Acércate. Está bien. No, gente que sigue llegando por su carrera. Por eso, cabrón, por poco no me siento. Los mayantes de mayo. Historia en la calle. El combo llega rápido, no es automático. Por suerte completa y perpaca. No pasa y se me abren de gamba. Que lleno de agujeros, convuelve pa' de tupac. Las barajas colando en la mesa. En la noche, los búscar, los búscar y la llanta. De ese programa. Marcando de dulce mientras yo lo llamo a mi blanco. Un flow de Quilero. Un par de Pistolero. Estamos controlando en el game. Estamos controlando en el game. Estamos controlando en el game.